Doc, estoy muy contenta de tenerlo acá en esta live, vamos a hablar de un tema súper interesante que nos solicitaron los alumnos anteriormente que es de peeling químico, porque es algo que usted se maneja súper bien, hay mucha duda, hay muchos mitos y vamos a ir aclarando varias cosas, así que los que se están conectando quédense con nosotros porque esta live va a estar súper interesante el doctor va a decir unas cosas que los van a dejar atónicos, y él sabe mucho de esto, así que yo confío plenamente en su opinión Doc Muchas gracias Lai, muchas gracias a todos los que están presentes, hola, me gusta ver aquí caras conocidas, ¿cómo están? Qué bueno que nos acompañan hoy Sí, 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 siempre es bueno cuando la gente continúa con uno y nos apoya en todas estas actividades que realizamos porque así nos dan ganas de hacer más Así es, hay que hacer muchos lives Sí, sí, sobre todo ahora que uno tiene un poco más de posibilidad de estar en la casa, así que se agradece estos temas de conversación Bueno Doc, yo le quería preguntar a usted, ¿cómo saber si estoy comprando un buen peeling químico? Comprando, ok, primero hay que... O mandando hacer, porque usted igual sabe las fórmulas magistrales y todo eso Esas son las dos opciones, podemos conseguir un muy buen químico que nos haga la fórmula que le pidamos nosotros o bien podemos comprarlo a través de un laboratorio, siempre tiene que ser un laboratorio de prestigio y conocer muy buen el producto que vamos a comprar para que no vayamos a tener complicaciones Aunque sean los mismos activos, aunque sea el mismo ácido, cambiando de laboratorio, cambian un poquito las propiedades Entonces hay que buscar laboratorios reconocidos que tengan un buen control de calidad de sus productos Sí Doc, eso me acuerdo que lo hablamos en el curso del MAPEN que usted decía de que cambiando un laboratorio a otro, aunque sea el mismo porcentaje, el mismo pH cambia el efecto en la piel Y eso una vez me pasó a mí, yo ya no trabajo con peeling químicos, pero trabajé en mis inicios Y quemé un poquito Y fue porque justamente fui a Argentina y me enseñaron un protocolo Y cuando uno compra un producto de Argentina es un poco más suave que cuando uno compra un producto español, etc. Entonces apliqué el mismo protocolo, claro, la piel reaccionó mucho más fuerte Porque primero había probado con los ácidos que me traje de allá y después se me agotaron y compré acá Y cambió totalmente y ahí tuve cierto efecto adverso Así que eso es verdad, primero hay que partir conociendo bien el laboratorio con que uno trabaja Y ojalá manejarlo y de ahí ir aumentando un poquitito el porcentaje o bajando el pH Sí, hay que primero conocer la molécula y ya después ya podemos jugar con diferentes concentraciones Hola Dayan, hola Cris, hola Martín, qué gusto verte por aquí Ulises Qué gusto que estén por aquí Dermonurse, ¿cuál es la marca reconocida internacionalmente? Hay varias, puedes probar por ejemplo Mesoesthetic Mesoesthetic lo venden en casi todos lados y tiene excelentes productos Hino, laboratorios Hino, Cesderma Hay muchos, hay muchos que están en todos lados y nos venden muy fácil Nostrata tiene también excelente línea, Nostrata se enfoca mucho para despigmentantes Y son muy muy buenos, también hay que probarlos Sí, acá tenemos igual varias marcas de las que usted trabaja en México Por ejemplo Mesoesthetic, Nostrata Usted me nombró un par más que ahora no recuerdo Pero sí podrían anotarlo Ah, que anoten las marcas, saludos de Argentina Saludos Mariana A ver, Mesoesthetic Mesoesthetic Tenemos Cesderma Aquí ya tienes los laboratorios buenos para empezar O Hino Hino también es bueno Doctor La mayoría de los cursos de peeling lo dictan personas que trabajan en los laboratorios Y de repente nos dicen siempre la verdad O como que exageran un poquitito los resultados ¿Cuál diría usted que es el mito más frecuente que a usted le consultan su alumno sobre peeling? Que le han dicho, que han escuchado Pues uno muy frecuente más que mito es el miedo Si pongo un peeling voy a quemar a mi paciente Y no, eso no forzosamente Conociendo muy bien el mecanismo de acción de los peelings No tenemos por qué hacer ninguna quemadura en el paciente Otro es que los peelings nada más se deben de poner en otoño-invierno Si bien es cierto que Si vamos a usar Dependiendo del biotipo y el fototipo del paciente Vamos a usar moléculas fuertes en otoño-invierno Hay peelings que se pueden poner todo el año sin ningún problema Dependiendo de la concentración O sea, usted dice que existen peelings de verano ¿Y cuál es la diferencia de los peelings de verano con el resto de los peelings? Básicamente la profundidad a la que vamos a estar usando el peeling Los peelings de verano los vamos a preferir muy superficiales o superficiales Mientras los de otoño-invierno ya nos vamos a ir tal vez por un medio Que sea algo un poquito más agresivo con el paciente Y a pesar de que es superficial ¿Se puede lograr el mismo resultado con un peeling de verano? ¿Que va a ser un poquito más suave que con un peeling que uno aplicaría ya cuando no trae boca del año? Depende de qué queremos, Lai Depende de qué queremos trabajar En qué profundidad esté la lesión Si es alguna lesión la que queremos trabajar Si está en un nivel epidérmico En un nivel dérmico De eso va a variar O de eso va a depender el resultado que tengamos con los distintos ácidos Entonces, primerito Como siempre, hacer un buen diagnóstico De lo que vamos a trabajar Y en base al diagnóstico ya escogemos la profundidad del peeling Podemos irnos, por ejemplo, primavera-verano con peeling suaves Y ya en otoño-invierno al mismo paciente Darle un peeling más profundo Enfocado ya al trato directo de la lesión Doctor, ¿y qué usted puede trabajar eficientemente con peeling de verano? Con peeling de verano trabajamos hidratación ¿Para qué lo que usted hace en su práctica clínica? Principalmente hidratación, humectación Y una reestructuración del estrato córneo O sea, de la capa más superficial de la piel Como para darle una vitalidad general a la piel En primavera-verano Que las pieles están muy deshidratadas Y también los trabajamos en esa época Podemos trabajar, por ejemplo, líneas finas de expresión Vamos a trabajar todo lo superficial Y ya en meses fríos Ya nos vamos a lo profundo Ya trabajamos rítides profundas Surcos, hipercromías dérmicas, etc. Ya, o sea, usted En el fondo Un fotoenvejecimiento Algo O un envejecimiento ya Con un glugao mayor Ya usted dice Hay que trabajarlo en invierno ¿Sí o sí? De preferencia, sí Acuérdese que el envejecimiento Es un conjunto de signos y síntomas Entonces podemos trabajar Algunos de los signos con peelings superficiales Y los demás Sí, ya los vamos a trabajar con peelings medios Ya, súper doctor ¿Qué otro mito encuentra usted Acerca a los peelings? Que la gente Bueno, aparte de que le tiene miedo ¿Qué pasa con los peelings enzimáticos? Que se pueden usar en cualquier tipo de piel ¿Cuál es la diferencia con otros peelings? Son peelings muy, muy superficiales Nada más actúan a nivel del estrato córneo Es para hacer una repitalización Acelerar un poquito el recambio celular Y pues son buenos porque le dan vitalidad Y un poquito de nutrición a la piel Esos son muy seguros Hay unos que se pueden mandar en casa Otros los usamos en consultorio Los peelings enzimáticos es lo más suavecito de los ácidos Y eso lo podemos combinar con técnicas como dermapen Con un peeling más profundo Con fibroblast Con fibroblast no mucho Pero con las otras dos técnicas Sí podemos usar los peelings Y tienen mucho mejor penetración Ahorita peeling más dermapen Funciona súper bien Siempre y cuando el peeling sea Un peeling superficial Para que no vaya a profundizar más de lo que queremos Y hacer algún efecto adverso O sea, en personas con un estrato córneo más grueso Para que el peeling penetre más homogeneamente Usted diría hacer primero un peeling enzimático Y después poner otro un poquitito más fuerte Sí, lo podemos hacer así O bien podemos mandarlo en pieles muy ceborreicas Podemos mandar primero un peeling Una serie de peelings enzimáticos O muy superficiales Para ir yendo un poquito La producción sebácea de la piel Y ya después ya mandamos peelings más profundos Ya, súper bien Carol Line Que nos pregunta Los peelings con aja o con veja Usarlos muy seguido puede quemar la cara Depende mucho la concentración Carol Depende mucho la concentración De la molécula que estés usando Y sobre todo, acuérdate El fototipo del paciente A mí no me gusta en lo personal Mandar peeling de ningún tipo En usos muy prolongados Porque tarde o temprano Todos van a tener un efecto adverso A mayor o menor medida Lo ideal es mandarlos cierto tiempo Darles un reposo Y volverlos a mandar Si el paciente lo necesita Y si no podemos ir cambiando O jugando con las diferentes moléculas Hasta que el paciente tenga El efecto que nosotros queremos Doctor Se puede Pero respondamos a esta pregunta Que está muy buena Que le acaba de decir el doctor Un peeling químico Después de un dermapen Uy, eso es más agresivo Peeling químico Después de un dermapen Hay peelings que están hechos Para trabajarse con dermapen Ya hay diferentes laboratorios Que están sacando líneas específicas De ácidos Para usarse con dermapen Y si no Si lo podemos trabajar Después del dermapen Siempre y cuando Sea un peeling suave También Pam nos pregunta Si podemos combinar Peeling químico Y peeling físico Si se puede Pam El peeling físico Más frecuente Es la microdermoabrasión Entonces si quieres Que tu peeling químico Tenga una mejor penetración Puedes hacer primero Una microdermo Y ya después poner el ácido El químico que vayas a utilizar Están pidiendo mucho El curso de diagnóstico La y otra vez Todos que les hace falta Saber más de evaluación Uy, se inscribió Poquita gente Así que Sí, el de diagnóstico Porque ahí se enseña A evaluar la profundidad De la lesión, ¿cierto? Así es Así sabemos Qué porcentaje De peeling aplicar Porque para qué vamos a aplicar Un peeling agresivo Si la lesión está superficial Doctor, usted habló Que usted usaba El peeling para hidratar Pero se dice mucho Que un peeling De uso prolongado Deshidrata ¿Qué opinan ustedes? Por eso no los vamos a mandar De uso prolongado Las ciertas moléculas Ciertos ácidos En porcentajes muy bajos Nada más van a dar Un efecto de hidratación Por ejemplo Pues tenemos A la famosísima Vitamina C El ácido ascórbico En porcentajes muy bajos Hidrata En porcentajes un poquito Más altos Nos funciona como Antioxidante Y en porcentajes Todavía un poco más altos Nos funciona como Precursor O más bien Como factor Para la síntesis De colágeno Entonces una misma molécula Tiene distintos usos Dependiendo La concentración En la que lo utilicemos Perfecto Y también del pH Doctor ¿Nos puede hablar Qué pH Varía de acuerdo Al tipo de peeling? Sí, bueno Tenemos los peelings Muy ácidos Que son difíciles De controlar Todo aquel peeling Que esté por debajo De 2 de pH Es un peeling Que va a profundizar Un poquito más Y es difícil De controlar La extensión De la quemadura Que estamos haciendo Hay muchos Key peelings Que ya vienen Con un estabilizador De pH Y entonces Eso hace que su pH O su constante De acidez Sea de alrededor De 3 3.4 3.8 Entonces eso hace Que sean moléculas Más seguras Para utilizarse Sin tantos efectos Adversos ¿Cuál es La principal Complicación De los peelings? Es la hiperpigmentación Postinflamatoria Que ese no entra En los mitos Pero si es Algo que creen Muy frecuentemente El paciente Que si me hago Un peeling Se me va a manchar La cara Sí y no Si hay una buena Preparación de la cara Y si hay buenos cuidados Posteriores a la aplicación Del peeling Y si hay una buena Técnica de aplicación Del peeling No tiene por qué Haber hiperpigmentación Postinflamatoria Sobre todo Haciendo una buena Selección del paciente Si no Si es la complicación Más frecuente Del uso de ácidos Doctor Acá Acá no hablan Desde Argentina Sí La verdad Que hay alguien Que quiera tomar El curso Pero la verdad Que tenemos Problemas con Paypal Desde Argentina Sí Vamos a ver Otro uso De otra plataforma Doctor Entonces Usted Recomienda Ojalá elegir Un peeling Con un pH Malto Sobre todo De quien está partiendo Para evitar Justamente tener Más control Sobre la quemadura Controlada Realizada Sobre la piel Sí Vamos a usar Los pH Más bajos Ya que tengamos Experiencia Con la molécula Y que sepamos Controlarla Un poquito mejor Pero de entrada Cuando estamos empezando Lo ideal es usar Concentraciones Altas Y pH Un poquito alto ¿Y usted Recomendaría O sea Una vez que uno Tenga experiencia ¿Es mejor Un peeling De un pH Más bajo O de lleno Siempre usar Uno de pH Alto Que se lo asegura No Si se puede usar Si se puede usar Un peeling De pH Más bajo Va a ser más Más profundo Y nos va a dar Un resultado Más Sobre todo Para el paciente Da un resultado Más impactante Los cambios Son más radicales Entre sesión Y sesión Pero los tiempos De recuperación Son mucho más Prolongados Entonces no podemos Hacer sesiones Tan seguidas Esa es una De las otras Cosas que tenemos Que tener en mente También Carol Me pregunta Aquí ¿Cuál es mejor Un ácido glicólico O un mandélico? ¿Para qué, Carol? Dependiendo para qué Acuérdate que los dos Son ajas Y los dos Tienen una Función Muy similar El mecanismo De acción Va a ser exactamente El mismo Pero depende Para qué patología Lo quieras utilizar En lo personal Y este sí Es un punto de vista Muy personal A mí me gusta Más el mandélico Es menos irritante Que el glicólico Sí Acá Nos preguntan En pacientes Con pigmentación Por uso de corticoides ¿Se puede usar el peeling? Ok Uso de corticoides Prolongados Ojo Porque aumentan Los tiempos de coagulación Y los procesos De cicatrización Se hacen mucho más lentos En estos pacientes Entonces Si hacemos peeling Sobre todo Peelings que lleguen A un nivel dérmico Que ya sería Un peeling medio Tenemos que tener cuidado Con la cicatrización De este paciente Lo que queremos Normalmente estimular Con un peeling Es el proceso De cicatrización Para que haya Formación de colágeno Pero en pacientes Con corticoterapia Sí sus tiempos Se prolongan mucho Y no es una Contraindicación absoluta Pero sí puede ser relativa Dependiendo el corticoide Que esté usando Cuánto tiempo lleva usándolo Y qué efectos Ha tenido A raíz del uso Del corticoide Perfecto Doc Súper claro ¿Qué peeling A su juicio Es el que tiene Más efecto adverso Y el que debería Evitar a alguien Que está empezando O el que deberíamos Siempre tener cuidado Los peelings medios O tirándole a peelings Profundos Esos Yo no los sugeriría Menos para empezar De por sí Ya cuando tenemos Mucha experiencia Meter un peeling medio Un peeling profundo Es súper difícil Es complicado El paciente Necesita mucho tiempo De recuperación Entre dos y tres meses Después de la aplicación Del peeling Los cuidados en casa Deben de ser súper exhaustivos Para que no haya Ningún efecto adverso Entonces De por sí Cuando nosotros Ponemos un peeling Así al paciente Es un dolor de cabeza Porque tenemos que estar Encima del paciente Para ver la evolución Natural De la aplicación Del ácido Durante Mínimo 15-20 días Que son críticos Entonces Si vamos empezando No me metería yo Con peelings medios Ni peelings profundos Más que hablar De una molécula En particular Vamos a hablar De profundidades Porque moléculas Siempre y cuando Las sepamos usar No hay una molécula mala Doctor En ese tipo de piel En específico Acuérdense que Aunque seamos Maestrazos Diagnosticando pieles Y sepamos Fototipo Biotipo Cronotipo Sepamos todas Las escalas Del paciente Cada piel Es individual Y va a reaccionar Diferente Entonces Si es la primera vez Que estamos trabajando Ácidos Aunque sea una piel Ya conocida Vámonos por partes Vámonos poco a poco Sin prisa Dándole el tiempo De acción Al ácido Que necesita Y sobre todo Valorando la respuesta De la piel Entonces Los de mascarilla Son muy buenos Porque el efecto Oclusivo Aumenta la absorción Pero eso también Los hace un poco Más difíciles de controlar A menos que ya Vengan de laboratorios Donde vienen Autoneutralizables O sea que no necesitamos Nosotros neutralizarlos Solito Se neutraliza el peeling O sea Siempre partir Lo más suavecito Y lo que más Podamos controlar Eso es muy importante Mejor Yo soy muy cuidadoso Y prefiero irme Sí Sí Prefiero irme Bajito Bajito A mí me gusta Usted dos Porque usted Es muy cuidadoso Así que Siempre trabaja De menos a más Y eso Es bastante bueno En sus técnicas Porque la verdad Que efectos adversos Son muy difíciles De tratar Otra cosa Actor ¿Qué pasa Si yo Hice un peeling Maleto Y tuve una Hiperpigmentación Que pasa a ser Un dolor de cabeza ¿En cuánto tiempo Se puede resolver Ese problema? Es tardado Lai Espero que nunca Nos pase Tener una Hiperpigmentación Postinflamatoria Sobre todo Si trabajamos cara Podemos hacer Una súper extensa Pero Pues mientras Estemos encima Del paciente Y luego Luego Busquemos una solución En aparatología En otros tipos De tratamientos Despigmentantes Que tengamos a la mano Entre uno Y cuatro meses Se puede ir Despigmentando La hiperpigmentación Pero si Necesitamos Estar encima Del paciente A cada ratito ¿Se va a resolver ¿Se va a resolver Esa hiperpigmentación O hay alguna Que va a quedar En forma permanente? Si se trata Se resuelve Eso sí Si dejamos pasar Mucho tiempo Entre más tiempo Dejemos pasar Más difícil Es resolver Las hiperpigmentaciones Postinflamatorias Y esa es la complicación Más frecuente Pero también Es dentro De todo La menos Compleja Con un peeling Medio Podemos Hacer cicatrices No deseadas En cara Por ejemplo Entonces Hay que tener Mucho cuidado Con los peelings Porque las cicatrices Si son permanentes Por eso Hay que hacer El de diagnóstico Cutáneo Para saber A qué preferir Esta medición Porque para qué Voy a trabajar Un peeling Medio Si voy a tratar La superficie Nos pregunta Vi ¿Cómo sé Qué pH Tiene el rostro? Vi Qué buena pregunta El pH Del rostro Va de 4.5 A 5.5 Muchos estudios Ahora se están yendo Más A un pH Más ácido 4.5 Esa pregunta La han hecho En todos los likes ¿Cómo medir El pH ¿Se acuerda? ¿Cómo medirlo Con el pH Para que vean El live anterior? Ah, sí, es cierto Sí, ya lo tenemos En el live Sí Ya está Sí, ya está Respondido Así que tienen que ver El otro line Del doctor Que fue el de ¿Cuál hicimos antes? El de dermocosmética El de dermocosmética Sí En Chile Los kinesiólogos Pueden realizar peelings Laila Esa pregunta Es para usted Yo lo puse Lo que pasa es que Depende del rubro Nosotros sí podemos sacar Sala de embellecimiento Y podemos ser Nuestros directores técnicos Si sacamos Sala de procedimiento Necesitamos Trabajar con un médico No director médico Pero sí tener un médico Y sala de rehabilitación Que ahí no es para Cosas estéticas Entonces Si queremos Trabajar estética Tenemos que aprobarnos Por el CEREM Por sala de embellecimiento O de procedimiento Y ahí podemos realizar Distintos procedimientos Para lo que piden Médicos En embellecimiento Láser y PL Ahí necesitamos Tener un Un médico Pero para los otros Procedimientos Como dermapen Peeling Ya no están pidiendo Ya obviamente El peeling Tiene que ser Un porcentaje Bajo el 30% Y un pH alto Ya si voy a trabajar Glicólico al 70% No porque ahí ya estoy entrando A nivel dérmico Ya Y nosotros no podemos Traspasar la barrera Dermoepidémica Pero hay hartas cosas Que podemos trabajar Con peeling Un poquito más Superficiales Como dice el doctor La mayoría de los melasma Están a nivel epidémico Hay alguno a nivel dérmico Y eso está en la live De diagnóstico cutáneo ¿Le hicimos dos? Eso lo tiene que ver En la otra live Así que no No vamos a hablar Porque hay cosas Que ya las dijimos Y ya contesto también Hasta qué porcentaje Puede una kinesióloga Trabajar peelings Ya lo dijo A veces no se basan Tanto en el porcentaje Sino en la profundidad Como bien dijo Laila Mientras no pase La unión dermoepidémica Pueden trabajarlo O sea nada más A nivel epidérmico Y Mariana pregunta ¿A los cuántos días Se repite la sesión de peeling? Depende la profundidad Mariana Acuérdate que Si ya estás a nivel dérmico Ya estás estimulando El proceso de cicatrización Entonces ahí tienes que esperar A que termine Todo el proceso De curación de la piel Que lleva varios días Lleva alrededor De entre 20 y 30 días Si es a nivel epidérmico Lo puedes hacer más seguido 7-10 días aproximadamente Acá Belinda dice ¿Te exigen director técnico médico? Depende de la De dónde esté ubicada Ahí tienen que ir Al Ceremi local Yo al menos Cuando estaba en Concepción Hace muchos años atrás Me pidieron Pero creo que ya No están pidiendo Ahora no me pidieron Pidieron que un médico Tenía que cumplir Un horario Que yo puse una vez A la semana Pero yo puedo ser Mi directora técnica Pero eso varía De Ceremi a Ceremi local Así que lo tienen Que consultar En su región Te exigen ¿Qué otra pregunta más? Porque doctor ¿Sabe qué? Ya ha pasado media hora Se pasó volando Ah, ya llevamos mucho tiempo Sí, así que le contamos Algunas preguntas Porque se nos han pasado Varias preguntas Bueno, vamos leyendo ¿Se puede usar peeling Y cuál es el mejor Para una lesión abrasiva? No sé, Belinda ¿Me puedes especificar Un poquito más A qué te refieres Con esto? Luna Si estoy empezando ¿Podría utilizar peeling Superficiales? Y si se puede ¿Cuáles serían? Sí, Luna Se puede Si estás empezando Yo te sugeriría Empezar con muy superficiales O superficiales ¿Cuáles serían? Básicamente Los ajas A grandes rasgos Los alfa hidroxiácidos Esos son Una familia Que tiene bastantes Peelings superficiales No son los únicos Pero sí son los más populares Todos los peelings Se deben de neutralizar No, Marcia No todos los peelings Se neutralizan Hay unos que sí Otros que no No solo depende De la molécula También depende Del laboratorio El TCA Se puede usar En fototipo 3 O 4 Depende el porcentaje Carol Si es un porcentaje bajo Si ya estás arriba Del 20% No te se lo Sugeriría mucho En Fitzpatrick Altos ¿Qué pasa? Catancita Catancita ¿Qué pasa con los serums Que son de ácido glicólico Y ácido hialurónico? ¿Se neutralizan con algo? No Normalmente esos vienen En un porcentaje En una concentración tan baja Que no necesitan neutralizarse Lo de USE en casa Sobre todo Que estás hablando De ácido glicólico Debe de ser Del 8 O 9% O para abajo Perfecto Dos Bueno Hablamos de la hiperpigmentación Que es una complicación frecuente Las cicatrices Que claro Ahí es cuando Actuamos a nivel Más dérmico Por eso Tenemos que tener Ese cuidado Sobre todo Los que no somos médicos Pero ¿Qué pasa si Se nos hipopigmenta El paciente? ¿Se va a resolver? ¿En cuánto tiempo? Porque son más delicados Es más difícil Una hipopigmentación Postinflamatoria Y tal vez Quiere decir Que hubo una Historia reciente De quemadura solar Entonces Ahí puede ser Que no hicimos Una buena historia clínica Del paciente Si el paciente Se fue a la playa Unos 4 o 5 días Antes del peeling Es muy posible Que hagamos una hipopigmentación Debemos esperar Mínimo unos 10 15 días Después del bronceado Para disminuir Ese efecto adverso Y si ya la provocamos Igual tenemos que estar Encima del paciente Viendo cómo podemos Restituir un poquito La pigmentación Pero si es bastante Más tardado Pigmentar Que despigmentar Doctor ¿Y qué es cierto En eso De que la persona Que se hipopigmentó Tiene que tomar sol Para volverse a pigmentar? Sí Hay que estimular Un poquito El melanocito Otra vez Pero con los cuidados Adecuados De fotoprotección En toda la zona De la cara Donde no hay hipopigmentación Para que no se marque Más el contraste Perfecto Doc Súper claro Doctor Hay muchos Que yo creo Que quizás No están escuchando Y quieren incorporar El peeling A su práctica clínica ¿Qué le recomendaría usted? ¿Por qué Incorporar peeling A los tratamientos De estética? Yo creo que Es un tratamiento Que bueno Necesitamos el conocimiento Pero podemos empezar A trabajar ya No necesitamos Invertiendo en equipo Algo muy costoso ¿Qué opina usted De incorporar Peeling A la práctica clínica? Creo que es uno De los tratamientos Más solicitados A nivel mundial Para rejuvenecimiento Es de los más solicitados Tiene muchísimas indicaciones Prácticamente Para cualquier Condición de la piel Podemos trabajarla Con un ácido O con un peeling Ya sea químico O físico Si estamos hablando De los peelings químicos Específicamente Podemos encontrarnos Muchos que son económicos Entonces Para monetizar Es una excelente técnica Porque tienen Buena ganancia Dependiendo el país También Y el laboratorio Que estemos usando Entonces Siempre cuando vamos empezando Es una buena opción Empezar con algún ácido Eso nos ayuda mucho Para potencializar Los efectos De la paratología Que tengamos O para ampliar Nuestro abanico De terapéuticas Posibles para el paciente Doctor ¿Y qué opina Usted De trabajar Con peeling Las estrías? Es buenísimo Porque la estría Es un tratamiento Muy solicitado Sí Es de los tratamientos Más chulos Para usarlo con peeling Las estrías Todo lo que sea Procesos cicatriciales Estamos hablando De tiempo Nos van a llevar Tiempo Así hagamos Peelings Dermapen Plasmapen O lo mejor de todo Que sería hacer Todas las técnicas Mixtas Nos va a llevar Bastantito tiempo Pero le vamos a dar Un muy buen resultado Al paciente Acá hay una pregunta Muy buena Que quiero leer ¿Se puede realizar Peeling En cicatrices De abdomen Hiperpigmentación Pos seis meses? Muy buena pregunta Sí Sí se pueden usar Sí se pueden usar Y te va a ir muy bien Nada más darle tiempo Bien a esa cicatriz De que ya Por ejemplo Si ya pasaron seis meses Puedes usar peeling Sin ningún problema En una cicatriz Postabdominoplastía Te va a ir bastante bien Obviamente Estudiando O haciendo un buen diagnóstico Del tipo de cicatriz Que estás trabajando Renka Respondió la pregunta A ver si nos escucha Sí Es que Karen Se dedica Pos quirúrgico Ella trabaja La hiperpigmentación De la cicatriz Por eso que Ah le va a funcionar Muy bien Y el de Dermapen También Para mejorar La calidad cicatricial También funciona También Te ayuda mucho A reorganizar Las fibras de colágeno Sí Ay Tenemos muchísimas Preguntas Ya Empecemos Con las preguntas Porque A ver Acá hay una pregunta Muy buena De Vani Marchetti ¿Cuál es la mejor opción Para tratar Hiperpigmentación En algunas zonas O melasma? Ya pregunta ¿Cuál es el mejor Pilling? Nada más Así El mejor Pilling Pues Algún inhibidor De la L-tirosinasa Tenemos que saber Muy bien La melanogénesis Para saber Cuáles son los inhibidores De la tirosinasa Y en base a eso Ya puedes usar Cualquier ácido Que esté Hecho para Despigmentar Como dato En el curso El doctor Les manda Hacer un trabajo Que tienen Ustedes que escribir Con su palabra El ciclo De la melanogénesis Porque eso Le gusta Sí Dejamos Muchos trabajos En ese curso Es el curso Más difícil Del doctor Así que Las que lo tomen Tienen que estar Preparadas Que le van a dejar Hasta día Y hasta Estudio Compramenta Santiago Que si podemos Hacer un curso De diagnóstico cutáneo Antes Antes del De peeling No Porque Es la otra Semana Acaba de pasar Sí ¿Qué peeling Puedo usar? Sí Se fue Acaba de pasar Santiago Pero para el próximo Si te esperamos Sí Hay una live De diagnóstico cutáneo Que la pueden ver Y ahí el doctor Explica algunas cosas Que está bastante interesante Obviamente el curso Es mucho más profundo Y de hecho Vamos a sacar Un curso Que va a ser La segunda parte El primero Donde va a ser Aún más profundo Porque hay Sí Porque es importante Eso Hola Mariancita ¿Cómo estás? Mariancita Hola No es lo ideal Trabajarlas en un inicio Con peeling Entonces Depende qué tipo de rosácea Es el ácido que le vas a poner Pero pues también te fusiona El ácido salicílico Muy bien para las rosáceas Doctor ¿Y qué efecto tiene El ácido salicílico? Que usted lo recomienda Bueno Pon acné Etcétera O dermatitis seborreica Es antiséptico Es antiinflamatorio Nos ayuda un poquito Con el proceso antibiótico Entonces Tiene muy buenos efectos El ácido salicílico Por eso casi siempre Es el tratamiento O el peeling de elección Para acné activo Y derivados Acné activo Pero no infeccioso No infeccioso Sí Mira que lo apuente Sí Está bien atenta Ya vi Sí Suja ¿Qué opinión tenemos De los peelings De The Ordinary? Para pollo en casa Son buenos Han tenido buenos resultados Es una marca Que se está volviendo Muy popular Pero sí Es de uso en casa Para uso en cabina O en consultorio Te van a quedar Un poquito cortos Vienen muy suavecitos Mari La vitamina C Se indica De día o de noche Depende el porcentaje De vitamina C Mari Depende la presentación Depende con qué otros Activos O con qué otros Más bien ingredientes Venga Depende del vehículo Eso lo vemos más En dermocosmética Hola Yo estudié cosmetología ¿Puedo realizar peelings Enzimáticos Y superficiales? Sí Mari Sí los puedes realizar ¿Peelings medios Profundos? No A menos que trabajes De la mano Con un médico Y él Él te firme De otra manera No ¿Peeling en rosácea? Ya lo vimos Camisa Camisalgado Camisalgado Murat Murat Tiene en México Murat Es de la misma marca Que Nostrada Solo que Es como la línea Más cara De Nostrada Entonces son Bastante similares Quizá Por ahí no hay Tanta diferencia Y te ahorra Un poquito de dinero Sí Sí es muy buena Marquesas Tienen muy buen Control de calidad E insisto Ellos se especializan Más en despigmentantes O sea Van a tener peelings De todos Pero sus fuertes Son los despigmentantes ¿Qué peeling Recomiendo para las La oportunidad De ocupar Murat Y cuando hacía peeling Y la verdad Que irritan Muy poco La cara Son muy buenos Un poquito caro Pero son muy buenos Pero luego lo vale Así nos vamos seguros De que estamos usando Un muy buen producto ¿Qué peeling Se recomienda Para las estrías Marcia? El TCA Es muy buena opción Para estrías Es más agresivo Sí Es más agresivo En fototipo alto Para estrías Yo me iría Tal vez Por un ¿Cuál podrá ser En un fototipo alto? Un mandélico Siempre me va a gustar O un yesner Yesner Muy bueno ¿Qué opina Del retinoico De resorcina Retinoico? Sí El retinoico Son muy buenos Nada más que Aquí el problema No es el producto Es el abuso Del producto Los retinoicos Se popularizaron Demasiado Y mucha gente Generalmente Por ejemplo Los extranjeros Los estadounidenses Canadienses Y algunas partes De Europa Agarraron la moda De usar retinoicos Diario No está mal Pero eso va Afinar un poquito El estrato corneo Hacer pieles muy delgadas Entonces son susceptibles Para otro tipo De condiciones Como para piel deshidratada Como para Aumenta los procesos De hiperpigmentación Postinflamatoria Aumenta la producción De rítides Entonces si lo están usando Para rejuvenecimiento Si lo usan De forma prolongada Van a tener Todos los efectos Adversos Todos los efectos No deseados Doctor ¿Y qué opina Del retinoico En rosácea? Funciona bastante bien Pero también Hay que tener cuidado Con los retinoicos Poco tiempo Y buenos descansos Entre periodo y periodo Entre protocolo Que hagamos Y protocolo Que hagamos Renka Renka también le gustaría Hacer el de diagnóstico Hoy ahora todos Quieren diagnóstico Hablamos una Extraordinaria Laila Sí Hay una Laila de diagnóstico La pueden ver Ese curso es muy bueno Bueno Pero lo vamos a hacer En junio Hasta junio Nos vamos Sí El retinoico Es derivado De la vitamina A ¿Cierto? Sí Es correcto ¿Cuál es la diferencia Entre usar vitamina A O retinoico? Hay unas formas Activas De las vitaminas Que también Esa es Una parte Que vamos a estar estudiando La forma activa Significa que tiene Más efecto O que va a tener Un efecto químico Mientras que la forma No activa Se va a usar Para otras cosas No tanto como un ácido No tanto para Provocar una quemadura Ya Perfecto Yesaid Soy médico Y quiero hacer el curso ¿Cómo se inscribe? Ah Con Laila A eso Directo con Lai Yesa Me va a dar Mucho gusto Verte en el curso Sí Es El otro Viernes y sábado Son dos días Es muy Mucha Mucha información Son dos días De mucha información Y después Hay que hacer un trabajo Que el doctor Se lo va a revisar Para que ustedes Estén seguros Que hayan aprendido A aplicar Correctamente El peeling Y el trabajo Es pesadito También chicos Entonces Es más difícil Sí 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 Lo tienen que hacer Para que se queden Con toda la información Dice Viviana Que en un curso Recomendaban Microdermobrasión Y después aplicar Peeling Pero en otro Decían que no Por el riesgo A la hiperpigmentación A quien le hago caso Hazle caso a tu corazón Viviana Es cierto A tus estudios Siempre hazle caso A tus estudios Viviana La hiperpigmentación Postinflamatoria El mismo nombre Te está diciendo Que lo condiciona La inflamación Entonces Si tú haces Inflamación mecánica Inflamación química Y la inflamación Que se lleva En el proceso de curación Muy probablemente Vas a tener Hiperpigmentación Pero hay puntos Hay tips Para que no se aumente El riesgo Cuidar al paciente Darle una preparación Previa A unas 4 o 6 semanas Antes Dependiendo del tipo De peeling Y la condición Que vayas a trabajar Y dándole los cuidados Posteriores necesarios Y que los lleve De forma Como si fuera Una receta de cocina Entonces No te va a dar riesgo Al contrario Vas a aumentar De una forma Muy bonita La penetración Con la microdermobrasión Y se va a Penetrar el peeling De una forma Mucho más homogénea Acuérdate que en la cara Tenemos diferentes niveles De profundidad En la misma cara Entonces la microdermobrasión Antes sirve un poquito Para eso Para barrer la barrera Lipídica Y para que el peeling Penetre de una forma Más homogénea Entonces el resultado Se hace muy bonito Cuando mezclas Las dos técnicas Dermobrasivas Claro Por eso siempre Partir con peeling Más suavecitos Y ir combinando Pero de a poco Sí Lo mismo que Sí, irlos combinando Sí Naomi también Quiere curso de diagnóstico Hola Jenny ¿Cómo estás? Qué gusto verte por aquí Lo que sentí doctor Es que Todas las personas Antes de ocupar Peeling Deberían hacer El curso de diagnóstico Porque ahí En el curso De peeling Si bien son dos días Es mucha información Y el de Diagnóstico Y no Claro Se Se Pasa un poco El diagnóstico Pero claro No es lo mismo Que hacer el curso Donde se profundiza Mucho más Porque de repente En el mismo curso De peeling Hacen preguntas De diagnóstico Y se pierde mucho tiempo Sí, mucho Yo diría Antes de hacer Cualquier Tratamiento Deberían de hacer Un buen curso De diagnóstico Claro Lo que más preguntan Es sobre Cómo inferenciar Un léntico Un efélide Un melasma Cuando esas cosas Deberían saberlas Antes de aplicar peeling Sí Sí, sí, sí Antes de trabajar Con peeling Tenemos que hacer Un muy buen diagnóstico De lo que vamos a hacer Sí Y así aprovechan más El curso Porque se dan Muchas preguntas En eso Maite Sí, sí Puedes hacer peelings Hasta cierta profundidad O sea, superficiales Si estudiaste Cósmeto Sí Acá Kit Kat Dice que el curso Lo súper recomienda Gracias Sí Ah, Kit Kat Nadia ¿Cómo estás Nadia? Qué bueno verte por aquí Nadia Gracias por darte una vuelta Acá Luna Nos pregunta ¿Cuánto sería el porcentaje Un peeling bajo? Va a depender De tu molécula No todas las moléculas Tienen el mismo porcentaje O sea Un 8% de glicólico No va a ser lo mismo Que un 8% de mandélico O que un 8% de TCA Entonces dependiendo De la molécula Que uses Es el porcentaje Que vas a necesitar Necesitaremos hablar De cada molécula En individual Para decirte Los diferentes Porcentajes Y también De repente Hay peeling Que mezclan Varios peeling Entonces Van sumando Como los efectos Se potencian Sí Hay peelings Combinados Y cada vez Son más frecuentes Los laboratorios Tienen sus líneas De peelings Combinados O nosotros mismos Podemos hacer Nuestra fórmula Magistral De moléculas Combinadas Pero Si Hacen Muchos de ellos Hacen sinergia Pues peeling Cada cuando se recomienda El protector solar Y cada cuando Y cuánto sería el factor El protector solar Gime Es definitivo Algo que necesitan El post tratamiento Y Al principio Yo lo recomendaría Cada 3 horas 3 horas y media Con factor de protector Dependiendo de tu fototipo Recuerda que A mayor fototipo Menor factor de protección solar Necesitan Entonces Ahí sí ya depende De tu fototipo Doctor Y alguien que está empezando ¿Usted qué recomendaría? ¿Comprar el peeling Como aislado O un peeling Que haga sinergia Con otro ácido? Solos Hay que primero Reconocer La Los efectos De la molécula Monomolécula Y ya después Ya nos vamos Con multimolécula Sí, sí, sí Porque si no Si algo malo pasa No vamos a saber Si fue el glicólico El yesner El láctico El lactobiónico Hay un chorro Que vienen combinados Entonces Hay que saber Cómo actúa Un peeling En monomolécula Y ya después Ya nos metemos Con otras moléculas Qué bueno Pero Tiene muy buen efecto Hidratante Nos ayuda Con las líneas Finas de expresión Líneas Finas de expresión Y Con Este Con procesos De humectación Entonces Tiene muy buen Resultado El lactobiónico Doctor Nos quedan Diez minutos Se pasó volando Ya tan rápido No la Y vamos a darles Otra horita Imagínense Si ahorita Llevamos una hora De puras De puras Preguntas El curso Son nueve horas Entonces Está O más Creo que son un poquito más El ácido cóyico Carol Buena pregunta El ácido cóyico Es uno de los inhibidores De la L-tirosinasa Entonces Nos ayuda Como despigmentante Es muy bueno Comparándolo con la hidroquinona Acuérdate que la hidroquinona Es como el gold standard De los despigmentantes Entonces Casi todos los despigmentantes Que tú leas Van a tener una comparativa En los estudios Al lado de la De la hidroquinona Entonces No tiene tan buen efecto Como la hidroquinona El cóyico No es tan irritante Como la hidroquinona El problema del cóyico Es que En uso prolongado Puede provocar Dermatitis por contacto Entonces Si Es muy buen ácido Pero Hay que dar Muy buenos Terapias Muy buenos Periodos de reposo Doctor ¿Y qué hay de eso Que dicen Que la hidroquinona Es citotóxica? La hidroquinona Es citotóxica Por eso En muchos países Está prohibido Pero volvemos A lo mismo Es citotóxica Con el abuso No con el uso Bien Protocolizado De la hidroquinona No va a tener Ningún problema Ideal para párpados Y labios hermosos El lactobiónico Sí, Jime Sí, es un peeling Tan suavecito Que es de los pocos Que se pueden usar En áreas muy delgadas De piel El lactobiónico Lo retiro antes Del dermapen No Es casque No Lo dejo Lo dejo Y sobre ese trabajo No se neutraliza Entonces Ese lo dejo Trabajar ahí Acá preguntan Si se puede hacer Dermaplanning Antes de peeling ¡Wow! Se me hace muy agresivo Se me hace muy agresivo Por si no estoy Muy en pro Del dermaplanning Entonces No voy a hablar Ni bien ni mal Del dermaplanning Nada más Yo diría Que es muy agresivo Hacerlo con eso Acá Yesai Nos pregunta Para la zona periocular ¿Qué recomendaría usted? El lactobiónico Como bien dijeron ahorita Es una muy buena opción Esa piel es más sensible Entonces El lactobiónico Ahí sería indicado Sí Ahí va a funcionar Bastante bien El lactobiónico Acá le da las gracias A ver Porque ya se me quedó Atorado esto Se puede Ah Gracias a ti Cualquier pregunta Que tengas Dime ¿De lactobiónico ¿Qué marca? Ceci No sé de dónde Se hace Si yo uso Mesoestetic Pero en lo personal Me gusta mucho Una marca mexicana Que es Dermofarma Para el lactobiónico Pero si no Estás en México ¿Perdón? Aquí tenemos En Chile ¿Dermofarma? No Mesoestetic Ah Mesoestetic Sí Sí Mesoestetic Sí lo pueden encontrar En cualquier lado Y es muy Muy buena marca Doctor Yo le quería Hacer una consulta En el curso ¿Va a dar Alguna fórmula Magistrales? Les gustan Las fórmulas Magistrales Vamos a dar Si damos una De mascarilla Sobre todo Mascarilla Post tratamiento Y de peeling También vamos a hablar De la pasta de una Que se ha usado Mucho tiempo Entonces vamos a dar La fórmula De la pasta de una ¿Y para qué Usted recomienda La pasta de una? Son peelings Agresivos La pasta de una Es un peeling Medio Tirándole a profundo Entonces se usa Mucho para Glogau 4 Para pacientes Muy envejecidos Ya Perfecto Que acá dicen Y versus Arbutin ¿Pero cuál? Creo que eso No es ¿Cuál? Lactobiónico Lactobiónico Versus Arbutin Ah ok Es una Arbutin Es una hidroquinona También La única diferencia Que tiene ahí Es que tiene una molécula De azúcar Añadida La arbutina Es Si lo comparas En potencia A la hidroquinona Es menos potente Que la hidroquinona Pero es más seguro Que la hidroquinona Doctor Usted ha escuchado Que está bastante En moda Mi amiga brasileña Me comentan Que están usando Bastante peeling Del mar muerto No sé si usted Lo tiene allá En México No No sé si No lo he escuchado Ahí Peeling para blanquear En la zona genital El peeling Del mar muerto Lo voy a buscar Y platicamos Algo de eso En el curso Ya lo anoté Si yo tengo Amigas De bueno O profesoras De allá De Brasil Que lo están Ocupando bastante Pero acá Chile todavía No ha llegado No lo he visto Y con muy buenos resultados Doctor ¿Qué opina usted De los peeling Naturales? ¿Hay alguna marca Alemana? ¿Cómo era que se llama Esta green peeling? ¿Qué son como mezcla De varios productos Naturales Que no por eso No es agresivo Green peel Por ejemplo O otras marcas Que yo he escuchado ¿Usted las conoce? El green peel Sí lo he visto Es un Estimulador del colágeno Y elastina Pero sí Es suavecito Tiene Ácido retinoico Creo que trae Un derivado De vitamina A Este green peel No lo he usado Solamente lo he visto Que es como retinol ¿No? Ya Pero usted dice ¿Quién más Para envejecimiento? Hay uno de mesoestetic Para melasma Que yo En su tiempo Lo usé ¿Cómo era que se llamaba? Alguien De los que Nos está escuchando Que recuerde Que es bien conocido Él Ay ¿Cómo se llamaba? A ver Por aquí tengo La lista de mesoestetic Deme dos segunditos Y te digo Uno que es específico Melasma Que no es nada barato Que es bastante caro Que no es muy suave Espera Deja buscarlo ¿Cómo es? Pauli ¿Qué porcentaje de mandélicos Se recomienda? A mí me gusta el 30 Pero volvemos a lo mismo Dependiendo para qué indicación Lo necesites Peeling despigmentante De ojeras Ya lo vimos Para blanquear zona genital Marjorie Puedes usar también Tu lactobiónico Puedes usar Cójico Acelaico Eso es Cualquiera de esos Te va a funcionar muy bien Para zona genital O para zona axilar ¿No? También es el mismo El mismo ácido Conmelan doctor Se me había olvidado la palabra ¿Usted conoce el conmelan? ¿Es el de meso? Sí Sí De mesoestetic Sí Yo usé casi todo Lai Ya De mesoestetic Y de hino Y de hino También me gustan mucho Los peelings de hino Y ya he usado varios Varios de ellos Sí Conmelan acá Llegó un poquito Desfasado Sí El conmelan Se lo pregunto Porque es un peeling Que acá En Chile Es muy muy caro Y También Lo que vamos Dependiendo Si o melan Más superficial No sé si vale la pena Invertir tanto En algo Que igual es un poquito Más agresivo Acá nos preguntan Por el mandélico Para el acné Doctor Al 30 Al 30% Te va a servir Muy bien Peeling para cicatrices Atróficas El TCA Maye Miranda El TCA Te va a servir Muy bien Para cicatrices Atróficas Doctor Ya quedan Cinco minutos Marina Te repito Para aclarar La zona Genital Si el lactobiónico Acelaico Tranexámico Cójico Todos esos Te ayudan Para la zona Vaginal O para zona Axilar Hay laboratorios Que sacaron Líneas exclusivas Para aclaramiento Genital Por ejemplo Mesomédical Tiene una Que es específico Para esa zona Si ya tienen Su línea MCCM También Tienen buenos Peelings MCCM No sé si la Distribuyan allá Y también tiene líneas Para vaginal Y para axilar Si ya Ya hay como Peeling específicos Que han sacado Los laboratorios Para esa zona Para la zona Anal También He visto He asistido a Talas Pero la verdad No lo he probado Pero si Hay específico Para eso Para los que se Quieren dedicar O las que se Dican a Piso pélvico Etcétera Les va bien Yellow peel Que esta sería Nuestra última Pregunta Doc El yellow peel ¿Lo has escuchado? ¿Qué trae el yellow peel? ¿Sabes qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, porque aquí Hay varios peelings De diferentes laboratorios Que se llaman Yellow peel Y traen cosas distintas De oro Sí Que son amarillos Ah, sí Es el de retinoico Aquí lo vende Liderma Liderma Creo que se llama El laboratorio Liderma igual está en Chile Y es una marca Ah, ellos venden Muy muy buena Sí Sí, tienen buenos Aquí no llega mucho Pero es en específico El yellow Sí llega el de ellos Bueno Sí, hay Acá estaban preguntando Por el peeling Hay muchos nombres De peeling Pero más que el nombre Fíjense Los principios activos Y las concentraciones Etcétera Los hacen muy llamativos Comercialmente Entonces Fíjense más En los activos La concentración El pH Y el vehículo Todo eso es lo que importa Al momento de aplicar un ácido Acelaico ¿Qué porcentaje? Generalmente, Moni El acelaico Lo vas a encontrar Al 20 Sí, Doc Lo que hablábamos De lo que usted decía En el curso De que cada vez Sale un peeling nuevo Que dice hacer la panacea Y usted lo mira Y la verdad que No es muy distinto A los otros peelings Que existen en el mercado Por eso Exacto Que no va a ser Estudiar el principio activo Su efecto Y manejarse con eso Más que el nombre Del peeling Porque de repente Uno paga como más El marketing Y el efecto Va a ser el mismo Que otra marca Sí, porque no es tanto La marca O el nombre Por ejemplo El Yellow Pill De Simil Diet No sé si llegue por allá Simil Diet Es otro laboratorio Que tiene varios peelings Y el Yellow Pill De ellos Ahorita que mencionaba El Yellow Pill Es que no lo uso mucho Pero ya me acuerdo Que trae varios componentes Trae retinoico Retinol TCA Trae un porcentaje No me acuerdo Si del 15% De TCA También trae 13% De láctico Es una fórmula Bien compuesta Y se usa mucho Para hiperpigmentaciones Principalmente Es un peeling Tiempo dependiente Es bueno Es muy bueno Doctor Nos quedan dos minutos Así que nos tenemos Que empezar a despedir Bueno Con el doc Vamos a hacer Otra live De Dermapen Así que estén atentos Acá al Instagram De Medacademy Que vamos a estar Publicando la fecha Yo voy a dar Una live De drenaje linfático En edema Y linfedema Creo que ¿Cuánto es esa live? No me acuerdo doc Porque tengo tantas cosas Que las fechas Se me confunden Pero va a ser pronto Y una profesora De Brasil Que ya doctorada En cicatrización Va a dar un live De cicatrices Adheridas Ya De adherencia cicatricial Y con el doc Tenemos otro Dermapen Que tampoco recuerdo Las ventas Pero la voy a estar Publicando Así que hay Artos live Por venir Y espero que Se conecten Y participen Y no hagan Sus preguntas Y bueno Muy agradecido Porque se conectó Bastante gente Así que ahí Vamos a seguir En contacto Y bueno Dice Santiago Que muchas gracias Live Que él hizo el curso De rehabilitación Dermatofuncional Y que está súper completo Insiste mucho En que hagan El curso de diagnóstico Pronto Ah también Hizo el de diagnóstico Te quita Muchas gracias A ti En el tema funcional Nos centramos más En cosas más De quinesiólogo Pero el de diagnóstico El doctor habla Como más de patologías Que yo no hablo Por ejemplo De acné De rosacea De melasma Todas esas cosas Como de patologías Que nosotros Tenemos que saber Identificar Para saber Cómo manejar O cómo derivar Van en el de diagnóstico Lo que es como Más de quinesiólogo Eso va Por ejemplo Todo evaluar La musculatura La piel Los tejidos cutáneos Fascia Músculo Eso lo enseño En el de dermatofuncional Son distintos Así es Maki Marian Ángeles Gracias a ustedes Head of Clinic Muchas gracias Le encantamos La Ilave Algo hicimos bien aquí María Lisa Ya vámonos No Eso veo Laila Tendrá que ser Hasta el próximo año Sí Yo creo que Ya al otro año Lo traemos Sí o sí No sé a qué curso Pero lo vamos a traer Yo creo que a Fibroblast A Dermapen A Dermapen La práctica De Dermapen Es muy padre Al doctor Bueno Yo creo que los temas Preferió el doctor Son fibroblast Peeling Y Dermapen Lo que él más En su práctica Y lo transmite Porque se nota Que le gusta mucho Sí Sí Me gustan bastantes Chicos Chicas Todos los que estuvieron Muchas gracias Nos vemos en Peelings Les va a dar dolor de cabeza Pero los voy a poner a estudiar Sí El de Dermapen Ahora se extendió Va a ser un día completo Así que ese va a estar Súper Súper Profundo Antes lo hacíamos Mediodía No queríamos hacerlo Un día completo Porque quizás Pensamos que iba a ser Mucha información Pero la verdad Que decidimos hacerlo Un día completo Así que ese El próximo se viene Muy muy completo Y con El doctor hizo Unos videos de la práctica Que le quedaron Muy bonitos Ahí está haciendo Videos Bebeditos nuevos Así que va a quedar Todo muy bueno Gracias a ustedes Y bueno Gracias por conectarse Por participar Y por preguntar Y bueno Nos vemos pronto Cualquier duda Me están consultando Ya sea Por mensaje Por mail Etcétera ¿Cuándo el día de MAPEN? Sí Tenemos fecha Ese acaba de pasar Maki Ya ves Te lo perdiste Fibroblast Fue el sábado Y el MAPEN Fue el viernes Marina También te lo perdiste Acaba de ser Pero vamos a sacar Nueva fecha Ah la tenemos en julio Me parece Enolay Sí Creo que Las nuevas fechas El día de MAPEN 17 de julio Fibroblast Y diagnóstico También junio Pero no recuerdo La fecha Y el Diplomado El Diplomado Que ese va a estar Súper completo Cuénteles tantito De ese like Por favor Sí Yo les voy a mandar Un mail Con la información Ahí lo voy a publicar Y a todos los que estén interesados Les voy a enviar Toda la información Otro de MAPEN Sí Es que Tenemos que ir haciendo Rotando los cursos De hecho este fin de semana Hay uno de Intrahermoterapia Presurizada Que también es una técnica Súper buena Porque es sin agujas Sin dolor Pero también Tiene su riesgo Porque actúa A alta presión Entonces puede provocar Hematomas Etcétera Pero es un curso igual Que es de un día entero Donde se enseña Aplicaciones faciales Y corporales Y es la técnica Más efectiva Para penetrar Principios activos Sin inyección ¿Ya? Y eso es súper bueno Porque los quinesiólogos Ciertos profesionales No podemos inyectar Y tienen menos Menos infecciones Y complicaciones Que la inyección Porque al ser por presión El producto No queda concentrado En un punto Sino más disperso Por eso igual La técnica de aplicación Es distinta ¿Ya? Son distintos los puntos Que se usan Para mesoterapia Que para entrar En moterapia Presurizada Así que ese curso También está muy bueno Claudia Y siempre joven Ahí les dejé Mi Instagram Es este De Botesante Se los vuelvo a poner Tengo más movimiento En Facebook Chicos Pero también aquí Me pueden encontrar Lo que necesiten Aquí ando Es este De Botesante MX Sí doctor Bueno Nos vemos entonces En la live De Ah no En el curso de peeling Y la live De dermapen Creo que viene Después del curso de peeling Esa live Va a estar muy muy buena Así que ojalá Se puedan conectar Sí nos vemos en esa live De dermapen Sí el doctor Es una apasionada De dermapen Así que esa live Yo creo que va a estar Muy buena Estoy seguro que sí La hay Ya doc Cuídense mucho Me dio mucho gusto Verlos Ya voy a ver Si la puedo dejar Grabada Vamos a ver Que me dice Instagram Porque Instagram Cambia siempre Bueno Chao doctor Bonita tarde Hasta luego Chao Chao